¿Querés aprender a hacer estos panes con harina recién molida? Quédate viendo este video. Gluten Morgan a todos. Hoy día de unboxing. Y va a ser largo. Bien, vamos con esta primer caja. ¿Y esto qué será? What? ¡Más fresco, soy comer! ¡Banetón! 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 ¡Uff! Bien, y finalmente tengo toda la línea de los molinos como desembalada. Miren qué lindos que son y son todos artesanales hechos a mano, con maderas, piedras, todos materiales nobles. Buenísimo, ahora que ya abrimos todas las cajas e hicimos el famoso unboxing, vamos a probar algunos más en detalle. Vamos a comenzar por el molino PK-1, con sus líneas tradicionales y con un estilo un poquito más hogareño. Es un molino muy clásico, ideal para moler todo tipo de cereales. Es un molino muy robusto, íntegramente construido en madera de haya, y su funcionamiento es de lo más simple que hay. Podemos moler desde trigo, espelta, centeno, kamut, einkorn, cebada, espelta verde y muchos cereales más. Para acceder al corazón del molino, que es la piedra, simplemente tenemos que girar la tolva. Es de muy fácil acceso. Y acá la tenemos. Son dos piedras íntegramente hechas de cerámica y son casi indestructibles. Duran muchísimos años, así que podemos estar tranquilos que vamos a tener harina casera por muchísimo tiempo. Para empezar a moler, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Retiramos la tapa de la tolva y ahí le agregamos los granos. En este caso, estoy moliendo trigo orgánico. Lo colocamos ahí en el recipiente. Además, lo bueno que tienen los molinos como, es que podemos seleccionar el grosor de la harina que queramos. O sea, la textura de la harina. Puede ser fina o puede ser más gruesa. Y eso lo hacemos simplemente girando la tolva, para la izquierda o para la derecha. Y la harina va a salir por la boca que están viendo. Y para encenderlo, es solo presionar el interruptor. Y miren qué fácil y qué divertido que es hacer harina casera. Ahí vemos perfectamente la textura. En este caso, hice una molienda intermedia. Pero como ya les dije, podemos hacerla más fina o más gruesa. Hasta incluso remolerla. Los beneficios de hacer nuestra propia harina son muchísimos. Primero, porque vamos a estar haciendo una harina 100% integral. Con la extracción del grano al 100%. Vamos a tener toda la fibra, todos los minerales y todo el sabor de unos granos recién molidos. Pasamos ahora al Fidibus XL Plus. Este molino, ya más grande de tamaño y con unas líneas más modernas, es un molino para uso profesional. Tiene un motor muy potente de 600 watts. Eso nos va a ayudar a moler mucho más rápido. Y entre las cosas que podemos moler, por supuesto, están los cereales blandos, como el trigo, la espelta, el centeno, el kamut, einkorn, cebada y muchos cereales más. También mule cereales duros, especias, legumbres y granos de café. Al igual que todos los molinos como, es de muy fácil acceso a la piedra. Es simplemente girar la tolva y ahí llegamos al corazón. A las dos piedras de cerámica. Para la demo decidí usar también granos de trigo, que es lo más usual que uno puede moler en este estilo de molinos. Y como están viendo también, podemos decidir qué tipo de molienda queremos. Si queremos que la harina sea más fina o más gruesa. Es muy fácil de seleccionarlo. Colocamos una cesta debajo de la boca y le damos a la tecla de encendida. Y ahí está, ya estamos moliendo y tenemos nuestra propia harina casera. Lo interesante de este molino también es la velocidad que tiene. Al tener un motor más potente, mole más rápido, así que podemos hacer más cantidad de harina en menor cantidad de tiempo. Un dato muy interesante para los que quieren tener la mejor calidad de harina integral en su panadería o en su pequeño emprendimiento. Y acá, como pueden ver, esta es la textura que seleccioné. Recuerden que todo eso se puede regular perfectamente. Otra cosa interesante de este molino, como ya les conté, es que puede moler café. Algo muy útil cuando estamos preparando algún pan para el desayuno y tenemos ganas de tomar café. Y moler es igual de simple. Colocamos en la tolva los granos de café. Podemos regular el grado de molienda del café. Y le damos al encendido. Miren qué bueno que está. A que les dieron ganas de tomarse un café. Si es importante, antes de moler café, limpiar el molino y luego volver a limpiarlo antes de volver a moler otro cereal. Pero bueno, seguimos al próximo molino. Pasamos ahora al Duet 200. Un molino que en realidad son dos en uno con un motor de 600 watts. Lo que tiene de interesante es que justamente hace dos cosas diferentes. De un lado, en la parte de la izquierda, cumple las mismas funciones como los molinos que vimos antes. Como están viendo ahora, moliendo trigo. Pero a diferencia de los otros, con su segundo molino, vamos a poder moler también semillas oleaginosas. Como avena, semillas de anapola, semillas de lino, semillas de chía, semillas de sésamo y muchas más. En este caso estoy preparándome unos copos de avena ideales para el desayuno. Miren qué fácil que se hace. Muy bien, sigamos. Es el turno ahora del flockman. Que como dice su nombre, además de hacer flocks, que son los copos, lo que me gusta de este molino es que podemos moler especias. Además, me encanta su diseño porque no se parece nada a los anteriores. Y además, también es muy simple degradar el grosor de la molinda que queremos. Usando el selector y poniéndolo en más fino o más grueso. Abrimos la tolva y colocamos los granos de pimienta ahí. Le damos a la tecla de encendido y listo. Pimienta recién molida. No saben el perfume que tiene esto. Y recuerden que además, como tiene un montón de molinos más. Como el Feedibus Classic y los Como Mío, que vienen en una línea con muchísimos colores, muy modernos y muy divertidos. Y no se olviden también del Feedibus XL, entre tantos otros. Entonces, vamos a hacer pan. Y para hacer pan, ¿qué necesitamos? Harina. Así que voy a estar usando el Como Classic para hacer mi propia harina integral. Acá tenemos unos lindísimos granos de trigo integrales orgánicos de acá de la zona, de los alrededores de Barcelona. Y los voy a estar moliendo en la máquina. ¿Cómo hacemos? Abrimos la tolva, quitamos la tapa y le colocamos directamente los granos acá de la zona. Perfecto. Cerramos. Y ahora vamos a elegir qué tipo de harina queremos hacer. Acá de este lado a la derecha vemos que es gros, o sea, gruesa. Y a la izquierda vemos el indicador que es fino. Y eso lo hacemos apretando la tolva y eligiendo. Este puntito nos indica en qué parte queremos tener el grano. Entonces, lo voy a poner lo más fino posible. Bien, ahora solo queda apretar un botón. Vamos a colocar este banetón de Como acá adelante, que me sirve para juntar la harina. Apretamos el botón y va. Y acá ya tengo todos los ingredientes para que hagamos el pan. Harina de fuerza, harina integral que acabamos de moler, masa madre, sal y agua. Vamos. Bien. Después del amasado vamos a chequear la red de gluten. Y miren qué buena membrana que se formó. Una vez que la masa crece, la vamos a desmoldar sobre la mesada. Y vamos a empezar a dividirla en porciones de unos 800 gramos más o menos. Suerte que tengo a mis amigos de Cereal Bakery que me dan una mano a formar porque son muchos panes los que estoy preparando hoy. Vamos a darle una preforma. Que es simplemente más bien bollar la masa. Darle un poquito de tensión. Y ahora sobre la mesada enharinada o brillando a la masa le damos la forma final que va a ser tipo zeppelin. Vamos con otro más. Hacemos lo mismo, ovillamos sobre sí mismo. Es muy simple, la masa ya está relajada. Y los vamos dejando descansar ahí sobre la mesada. Ahora los vamos a pasar a una cush, que es esta tela de lino, levemente enharinada. Y los acomodamos ahí para que descansen un rato antes de ser horneados. Ahora los colocamos en este viejo armario panadero. Donde van a descansar unos minutos más antes de ir al horno. Bueno, hora de hornear los panes. Carlos, dame una mano. Dale, venga. Vamos a estar los dos de horno de piso, que lo tenemos recalentado. ¿A qué temperatura acabamos? 250, 250. ¿A por arriba cómo? ¿Y va a estar unos 20 y algo de minutos? Yo creo que 25 minutos nos vamos. Perfecto. Nos está faltando el corte. Arriba. ¿Voy? Arriba. Bueno, dale, pero vamos a tenerle vapor, Carlos. No, no, pero Ramón, sí, esto ya tiene vapor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí. Bien, Carlos, creo que tenemos los panes listos. A ver. Tenemos. ¡Guau! 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 ¡Qué color más bonito! ¡Guau! ¡Muy buenos esos, Carlos, eh! ¡Guau! 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 Bueno, mientras enfriamos los panes, espero que les haya gustado este video. Ya saben, dejen los comentarios, like, en, compartan y nos vemos en el próximo. Espero que hayas disfrutado y te hayas interesado, como a mí me parece, en este fascinante mundo de la masa madre. Así que, si tenés ganas de continuar con esto y seguir profundizando en el tema, te invito a que participes del curso completo de panes con masa madre, donde te voy a enseñar a ser una masa madre y el mejor pan casero. Puedes hacerlo acá, en el link de esta página. Espero verte muy pronto horneando esas nuevas recetas.